Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estaba yo haciendo mis cosas de alienada oprimida, enterándome de la nueva restricción del gobierno chino. Y es que, aunque aún está por confirmarse la noticia, al parecer, y según informa Level Up, en el país asiático están suspendidos los dominios de Steam internacional. Sí, sí, como lo oyes, el dominio de Steam ha sido bloqueado en China y a partir de ahora solo funcionará la versión local de la plataforma de videojuegos. Según informa el mismo medio, aún no se sabe si este bloqueo es por motivo de las fiestas o si el mismo se va a alargar por mucho tiempo, ya que ni Steam ni el gobierno chino han dado todavía ninguna explicación. Que conociendo cómo se las gasta el gobierno chino, no me extrañaría nada que fuera ya para siempre. Pero hoy de lo que vengo a hablaros es de algo muy diferente, o bueno, al menos un poco diferente. Hoy os traigo la historia de una escritora japonesa que tras haberse mostrado como una defensora de los movimientos por la igualdad de la mujer, terminó por repudiar y desligarse por completo de los movimientos feministas. Se trata de Toyana, una mujer con sobrada experiencia en el mundo empresarial y de los negocios, cuya historia nos la trae el portal especializado Somos Kudasai, en un artículo con el siguiente titular. La escritora Toyana explicó por qué dejó el movimiento feminista en Japón. Tengo que decir que esta jugada no es exclusiva solo de mujeres en los medios de comunicación o en el mundo de la cultura. A través de mis redes sociales he podido ver decenas y decenas de testimonios de chicas afirmando que tras haber sido parte de estos movimientos sociales, terminaron por desligarse de ellos por completo porque lo que vieron allí no les gustó un pelo. Vamos a conocer más a fondo la experiencia particular de esta escritora, pero antes y como siempre, ¡Adelante con la intro! Toyana es una escritora afiliada a la editorial Kodansha en Japón, compañía que la describe de la siguiente forma. Trabajó como comercializadora en una empresa extranjera antes de crear su propio negocio. Tras haber asesorado a más de 5.000 personas en su vida, escribe sobre el amor y su carrera. Su trabajo ha aparecido en más de 100 medios de comunicación, principalmente en la web. Por otra parte, esta mujer se describe como defensora de la igualdad de género, pero no como feminista en sí. Como podemos ver, el artículo es tajante. Estamos hablando de una mujer que fue partidaria o simpatizante de estos nuevos movimientos feministas y aunque no llegó a considerarse feminista de pleno, algo inmersa llegó a estar en el feminismo. Vamos a ver qué es lo que tiene Toyana que decir exactamente a través de sus declaraciones literales. Dejé el movimiento feminista porque sentí que las feministas estaban demasiado ocupadas cancelando personajes bidimensionales, mientras dejaban de lado a las mujeres que están muriendo o están siendo perseguidas en el momento. Aún así, sigo siendo una defensora de la igualdad de género. Pero el movimiento feminista no tendrá éxito, al menos mientras continúen actuando como hasta la fecha. Pues sinceramente, a esta mujer no le falta razón. A lo largo de la historia de este canal, hemos podido ver cómo las feministas han cargado con furia por Sina contra personajes ficticios como Pepe Le Pew, Son Goku, Linka Touhou, He-Man, Nagatoro, Jessica Rabbit, Anaki de Skywalker, mientras no les importaba lo más mínimo el hostigamiento hacía mujeres reales. Porque, de hecho, muchas veces ese hostigamiento venía causado por ellas mismas. Como muestra, recordemos a aquella ilustradora de manga, también japonesa, que ganó un certamen de arte con una ilustración manga sugerente. Solo por esto, colectivos feministas japoneses cargaron contra ella tirándole sus redes sociales, pidiendo la revocación del premio y hasta llegando a insultarla con epítetos como pervertida o incluso proxeneta. De verdad, para esta gente, desvivirse por personajes ficticios es una real thing. Y sí, sé que yo también he cargado contra personajes como las protagonistas de High Guardian Spice, Rey Skywalker o el elenco de Comando Queer. Pero una cosa es criticar el diseño y el desarrollo de un personaje dentro de su contexto y otra organizar campañas de cancelación y hostigamiento hacia sus creadores solo porque dichos personajes no encajen con mis criterios personales. Pero para esta gente, los monetizadores de odio siempre seremos los de este bando. Y que conste, soy perfectamente consciente de que las ficciones son un apartado bastante importante de la batalla cultural. Pero priorizar la indignación con los personajes y las polémicas de estos sobre los casos que afectan a mujeres reales es sencillamente ridículo y frívolo. El meollo del asunto es que muchas de estas mujeres serían, cuando no casos, no muy redituables publicitariamente hablando, directamente contrarias a la ideología feminista. Por lo que para muchas de las integrantes de estos movimientos resultaría que de alguna forma cargar contra ellas no sería tan grave o en todo caso sería un mal menor porque de alguna forma esas mujeres le estarían haciendo el juego al patriarcado que es contra lo que hay que luchar, supuestamente. ¿Entendéis ahora por qué cada vez menos gente apoya a estos movimientos? Porque priorizan la respetabilidad hacia las mujeres no por el hecho de serlo como van promulgando, sino en función de si demuestra sumisión y devoción al movimiento feminista. ¿Sabéis qué pasa? Que es que a las mujeres nos gusta ser sujetos de derecho, no instrumentos políticos. De hecho, este mismo hartazgo por la instrumentalización puede verse en el tuit de Toyana que desencadenó todo esto. Dejé el feminismo. Pensé que lo feminista estaba apuntando a las mujeres de dibujos de dos dimensiones y despreciando a las mujeres reales que están a punto de morir y a las que están siendo acorraladas. Sigo siendo por igualdad de género, pero el signo feminista no va a aguantar, al menos que este feminismo continúe. Y es que, para el feminismo actual, lo prioritario no va en función de cuánto esté sufriendo la víctima o cuán cruel sea una injusticia. Va de lo que dé rédito políticamente. Cargar contra la cultura popular y tratar de reconfigurarla, fingiendo que estás preocupadísima por su impacto en la sociedad, da muchos puntos de superioridad moral. Sin embargo, defender la libertad artística de las mujeres, incluso cuando critican al propio feminismo, eso ya no tanto, ¿verdad? Como es de esperar, una publicación de este tipo inmediatamente atrajo la atención en las redes sociales, inspirando respuestas de todo tipo como las siguientes. No estoy criticando el 2D, contenido. Estoy criticando los valores que contiene ese contenido, como el desprecio a las mujeres y la aceptación de los crímenes sexuales y la presentación casual de estos valores. No creo que sea buena idea llamarlo cancelación de personajes bidimensionales, pues demerita el verdadero motivo de nuestras acciones. El problema, querida amiga feminista, es que cuando se hace desde la militancia feminista no se queda solo en simples críticas. O no os acordáis cómo fueron a de huello a por Gina Carano o a por Linka Touhou por no bailarles el agua. O cómo insultaron por redes al creador de Wonder Egg Priority por el mero hecho de enterarse de que era un varón. Seamos honestos, lo que hace el feminismo no se quedan meras críticas. El feminismo es solo un movimiento para la ampliación de los derechos de las mujeres. El igualitarismo y el feminismo solo pueden ser amigables si la posición de la mujer en la sociedad es extremadamente baja. Pueden luchar juntos con el objetivo común de frenar el exceso de masculinidad. Por otro lado, cuando el feminismo es excesivo, como en el caso de cancelar personajes bidimensionales, también hay que frenarlo. El equilibrio es la clave. El feminismo en sí no es malo. Lo que está mal son los extremos. La igualdad no es solo una cuestión de derechos, sino también de deberes. Están tan centradas en sus derechos que se olvidan de hacer incluso el mínimo deber, como cuidar de los demás. Quiero apoyar el feminismo que aspira a la igualdad entre hombres y mujeres, como habría deseado Toyana. Entiendo el punto de esta gente, pero tengo que ser honesta. El feminismo ya no va de pedir la igualdad, sino de reconfigurar el significado de igualdad para beneficiar a quienes militan este feminismo. Porque, por ejemplo, cuando se consiguió que mujeres y hombres pudiesen optar juntos a las pruebas físicas para ser bombero o policía, se consiguió una igualdad en la línea de salida, pues todos salían de la misma enfrentándose a las mismas pruebas y exigencias. Pero el feminismo moderno consiguió que, por lo menos en España, las mujeres necesitasen menos puntuación para acceder a esos puestos, lo que movió la igualdad de la línea de salida a la línea de la meta, haciendo que todos la crucen a la vez a base de colocarlos en lílias de salida distintas. Así que, si me preguntas, considero que el problema con el feminismo es el mismo que con el veneno. No te mueres por tomar un exceso de veneno, te mueres por tomar algo que es malo de base. Vamos ahora con algunas otras respuestas al tuit de Toyana que también son dignas de comentar. Jack le dice, Es admirable que una mujer pueda expresar esto sin tener miedo a que las feministas la acosen. Parece loco, pero es así. Si os pensáis que este tuit puede estar siendo muy exagerado o irreal en sus palabras, vamos a ver el testimonio de algunas de las cosas que pueden llegar a hacer las feministas a quienes consideran el enemigo. Han agredido, insultado, incluso amenazado a mujeres que trabajan como ilustradoras o mujeres que prestan su imagen en campañas publicitarias con su consentimiento. Atacan campañas publicitarias que intentan mejorar la economía de las empresas afectadas por la pandemia porque utilizan personajes de anime a menudo diseñados por mujeres. Muchos de esos casos los hemos tratado en su momento en este canal y hay otros casos en los que esto ha pasado por motivos aún más aleatorios como el caso de Onsen Musume, un proyecto de ficción multimedia centrado en la temática onsen, es decir, los baños y aguas termales tradicionales de Asia. En cierto momento un usuario de Twitter exigió la cancelación de este proyecto porque, según su punto de vista, las protagonistas de este proyecto estaban siendo explotadas sexualmente y que eso era especialmente doloroso para esta persona porque tuvo que huir de casa de sus padres a causa de la violencia y que de no ser por sus abuelos seguramente habría acabado en esa situación de explotación sexual. ¿Os imagináis lo alucinando que hay que estar para hablar en serio de semejantes conclusiones? ¿Queréis saber la peor parte? Que por ridículo que sea este chantaje moral tuvo la repercusión suficiente como para obligar a los autores de la iniciativa a hacer cambios respecto a su producto. Entre esto y todo lo dicho antes ¿de verdad creéis que el actual feminismo tiene algo que ver con la igualdad o la libertad? De hecho, este mismo caso se trajo a colación a las respuestas de Toyana como ejemplo de los obsesionados que están algunos colectivos feministas en Japón con los personajes ficticios. Pero esperad que todavía falta la guinda sobre el pastel de la locura. Entre tweets y tweets denunciando algunas de las barbaridades e impresiones con el feminismo nippon estuvo el siguiente que me dejó sencillamente perpleja. Este es el llamado tweet femi Pueden ser diferentes de la feminista promedio pero sus voces son tan fuertes que son demasiado fuertes Feminista igual a reclamante discriminatoria El reconocimiento se ha establecido Además hay algunas que están relacionadas con el partido comunista No creo que el feminismo decente vaya a crecer más en Japón Vaya movimientos políticos de extrema izquierda apropiándose del feminismo politizándolo y convirtiéndolo en un arma política No sé exactamente por qué pero el caso es que me suena haber visto esto en alguna otra parte Y si por casualidad alguien trata de deciros que comunismo feminismo y demás movimientos sociales son causas históricamente ligadas entre sí tan solo recordarles como Marx y Engels hablaban en sus textos de la homosexualidad como un vicio burgués o como en la Bulgaria comunista las mujeres eran detenidas por expresar intenciones de querer divorciarse Por poner solo un par de ejemplos El caso de Toyana nos muestra como la brecha entre el movimiento feminista y los deseos de las mujeres es cada vez más grande El feminismo actual solo compensa a las mujeres que quieren tener un sentimiento de pertenencia y de arropo por parte de un grupo y que necesitan objetivos en la vida y un enemigo contra el que canalizar sus frustraciones Pero cuando se trata de mujeres creativas trabajadoras buenas con los negocios con ambiciones y talento como Toyana ya vemos cuál es su reacción entre el esperpento que es ahora el feminismo y parece que es igualmente esperpéntico tanto en occidente como en oriente Y esto ha sido todo por el vídeo de hoy Si te ha gustado dale a like comenta comparte y todas estas cosas No olvides seguirme en mis redes sociales o si tienes alguna sugerencia escríbeme a mi correo Y nada yo os dejo que me tengo que ir a fregar Un besito Chao 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 Gracias.